Neta, neta que cuando vi el póster de Zombieland dije, no manches, este es el verdadero 10 years challenge. Chequen a los personajes, se ven casi idénticos. ¡Oh! ¡Ipsi! ¡I forgot to see the rule! Oh, ¿soy ella conoce las rules? Yo le dije un poco. Por Jesse Eisenberg, el señor Columbus, Emma Stone, que es Wichita, tenemos también a Woody Harrelson, también nominado al Oscar, si no mal recuerdo, es Tavahan, Abigail Breslin, es Little Rocks. La verdad es que todos son bastante, bastante carismáticos, digámoslo así, digo, por lo menos los primeros tres. Y me gusta que regrese el cast original a esta segunda película. Yo creo que nadie pidió la secuela, pero de alguna manera, bueno, cuando vimos que regresaban dijimos, ¿por qué no? Y más que ahorita están de moda de nuevo los zombies. La sinopsis rápidamente cuenta acerca, pues, de lo mismo que vimos en la primera, ¿no? Unos hombres y mujeres que se encuentran en un post-apocalipsis y que de alguna manera, pues, están tratando de sobrevivir y de cumplir cosas pequeñas, caprichillos ahí para ser felices en este mundo lleno de zombies. Bueno, pues, ahora ya los tenemos conformados como una familia, sí, se puede decir, como una familia bastante disfuncional, la cual, bueno, pues, va de un lugar a otro, igual, sobreviviendo, pues, tratando de encontrar nuevas aventuras y todo este rollo. La diferencia más grande, creo yo, es que, pues, sí, han pasado 10 años y ahora lo que tenemos es una adolescente, que es esta niña, Little Rocks Abigail Breslin, la cual ha crecido, anda de rebelde, de repente se quiere ir, ya no quiere estar con el grupo y después todos ellos tienen que ir a buscarla. Ahora, justamente, ese es el meollo del asunto por el que tenemos una segunda parte. La verdad es que una de las cosas que más me había gustado de esta película era el hecho de que teníamos a cuatro completos desconocidos y poco a poco, justamente, íbamos conociendo sus personalidades. Los zombies, les soy franco, en la primera película quedaban en segundo plano y en esta tenemos más de lo mismo, pero pasa igual. Los zombies están en segundo plano, solamente están ahí para machacarlos un poco. Si a ti te gusta todo este rollo de los zombies, también lo vas a disfrutar bastante, posiblemente no todo el tiempo, sino más bien vamos a disfrutar el guión chistoso que tiene esto, ¿no? Recordemos que esta es una comedia zombie, no es una película posapocalíptica seria, realmente tenemos varios chistes y algo que me encantó justamente es eso, que los personajes por su carisma brillaran mucho, pero mucho más que los mismísimos zombies que están ahí, la hacen, la verdad, hacen su chamba, pero no son lo más importante. Me gustó cómo se conocieron en la uno, me gustó cómo se salvaban y ahora también pasa lo mismo y esta familia que ha ido creciendo poco a poco. Hay algunos personajes que se van añadiendo a la historia, tenemos por ahí a Luke Wilson, tenemos a Rosario Dawson también, tenemos a Bill Murray, los cuales, bueno, pues los tenemos justamente ya dentro de la historia también, pero les soy franco, son personajes no tan afortunados o no tan orgánicos, realmente están de paso, pero no tienen mucho que ver con la historia, no la modifican, hubieran podido ir a algún restaurante o algún otro lugar, el lugar de la casa de Elvis Presley, por ejemplo, y hubiera sido prácticamente lo mismo desafortunadamente. Si hay algo que me encantó es que regresan justamente estas cosas, las reglas, no hay tanta sorpresa como la primera vez, pero recuerdan que JC Eisenberg, Columbus, tenía regla número uno, cardio, regla número dos, abróchate el cinturón y todo este tipo de cosas. Bueno, me sigue gustando mucho que estén ahí, siguen siendo un factor importante, pero el factor sorpresa ya no está, ¿no? Y también ese factor que había con las chicas que a cada rato les quitaban la camioneta o se iban a otro lugar y los dejaban ahí solos, esto ya no funciona de la misma manera. Mira, esos factores, creo yo, esas cosas extras que se le pudieron haber añadido a la película, no sé, algo nuevo, no sucede. O sea, estamos viendo un poco más de lo mismo. La verdad es que no es malo, pero faltó algo más, algo nuevo, un factor sorpresa que realmente dijéramos, no solamente es una continuación, sino que nos está brindando una nueva historia completamente diferente con elementos nuevos que nos hacen sonreír también y obviamente sacarnos una carcajada. Vale, 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 no voy a negar que no me reí mucho con el guión, es bastante gráfico en muchos aspectos, o sea, y con los zombies, cómo los machacan y todo este rollo. Y también, como les digo, la cuestión de cada personaje, la actuación de ellos, tienen un papel muy específico. Jesse Asenberg, para mí, es el que siempre se lleva la película junto con Woody Harrelson. Y las chicas, obviamente, hacen un buen papel, pero creo que la única que destaca es Emma Stone, sin duda, con todo lo que está sucediendo, ¿no? Como les dije, también hay personajes nuevos. Hay una chica que es así como una güerita tipo Barbie, que, no sé, sentí su actuación un tanto forzadilla, mientras que los otros se veían naturales en esta tierra de zombies, ¿no? Y a ella la sentí rara, ¿no? Como que estuvo bien, pero no aportaba, ¿no? Los chistes, por supuesto, fueron muy buenos, me hicieron la primera parte de la película, pero la segunda mitad, yo siento que el guión se les fue cayendo poco a poco a pedazos. Primeramente, porque los chistes ya se estaban volviendo más random, ya no iban orgánicos como iban, a lo mejor, en algún lugar y alguien se caía o alguien hacía una tontería y se decía un chiste, sino que ya estaban siendo como que trastabillados y además se veían forzadones en el momento que aparecían los nuevos personajes. Los lugares raros también aparecen en esta película, pero, como les dije, ya no son tan orgánicos como el entorno, ya no son tan importantes en la trama. Pudieron ir a cualquier otro lugar y pasaba exactamente lo mismo en la película. Sin duda, pienso yo que esta se parece mucho más a un videojuego que se llama Dead Rising, si ustedes lo han visto. Es un videojuego bastante loco, muy random, en el cual vas matando zombies y los utilizan para juegos y cosas así bien extrañas. Y precisamente la trama como que se pierde. Caray, y si digo que en la primera parte de la película de Double Tap, de Tiro de Gracia, estuvieron muy bien los chistes y todo ese rollo, pero al final como que ya se les cayó, pues siento también que el final se lo sacan un poquillo como de la manga, ¿no? Como de final clásico de zombies con un montón ahí, hordas y todo este rollo. Y se cae el guión de una manera inverosímil, o sea, ya no te crees la historia. Y ahí, vaya, 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 me van a decir, Ness, pero si es una película de zombies, ¿qué voy a estar creyéndome lo que está pasando aquí, no? Y además posapocalíptica y además de comedia. Pues la primera tenía su coherencia de alguna forma, o por lo menos era más orgánica en lo que estaba sucediendo. Entonces, caray, esta no sé, le faltó esa parte donde se sentía bien el final. Les estoy hablando, por ejemplo, en la primera hay un gusto culposo de Tavahan, en la cual les dice, oye, ¿sabes qué? Tengo, quiero una golosina muy banal, muy un deseo ahí X. Y vaya, esa era una regla que justamente puso este hombre, que disfruten las pequeñas cosas. Y al final tenemos una consecución muy interesante de ese deseo, de esa golosina. Y aquí algo pasa que realmente no se me hizo el final que yo hubiera querido. El final un poquito más épico, un poquito más interesante. Ese final que dices, ¡ah! ¡Qué chido que cerraron así, no? Como que, eh, X, sí, estuvo bien, pero... Y vaya, yo pienso que una película puede empezar lenta o mal, pero no puede terminar mal. Y no me malinterpreten, esta película realmente no termina mal. Lo que sucede es que no termina tan bien como a muchos amantes de los zombies les hubiera gustado. No les voy a negar, esta película es palomera, sí me reí bastante, pero creo que no supera a la número uno. A pesar de que tiene, obviamente, muchos mejores efectos especiales, tiene más actores que van integrándose, pero estos actores finalmente no funcionan como para darle un vuelco a la historia interesante. Simplemente vemos una historia túnel de A a punto B, y esto no cambia a lo largo de toda la película, desafortunadamente. ¡Oh! ¡Upsi! ¡I forgot to see that rule! ¡Oh! ¿Y ella sabe las rules? Si te gustan las películas de zombies, si te gustan las películas de comedia, creo que Zombieland te va a divertir bastante, la verdad. Y te digo, posiblemente no sea de esas películas que recuerdes mucho, y que a pesar de todo, sí, la pongas en Netflix cuando llegue, si es que llega. Porque la uno ni siquiera está, la quitaron hace bastante tiempo. Vamos a ponerle una calificación a esta película. Yo le voy a poner, si a la primera le puse un 7.5, realmente no está entre mi top 5 de películas de zombies. Yo creo que anda por ahí en el top 10, top 15 más o menos. Le vamos a poner a esta segunda 6.5. 6.5 para Zombieland 2 Double Tap o Tiro de Gracia. Me gustaría saber algo, sobre todo de ti, en los comentarios. Y es, ¿cuál es la película de zombie de comedia que me recomendarías? ¿Cuál es esa película que dices, no manches, esta te va a encantar, Nes? La vas hasta a reseñar y todo el rollo. ¿Cómo no? Oh yeah. Yo les recomiendo la película de Shown of the Dead. A mí me encantó esa película. Muy, pero muy buena, muy interesante. Todo se origina en un bar. Hay unos cuates que simplemente de la nada empieza un apocalipsis zombie. Y bueno, pues aquí pasa algo lo mismo, ¿no? Pero en la 1, ¿no? Alguien se come una hamburguesa y empieza este apocalipsis. Vientos, Cyber Soul Cinéfilos. Me gustaría, por favor, entonces, que me recomendaran la película. Que les dije, que me dejen su comentario. Es bien padre que me dejen un comentario. Yo se los estoy contestando toditititos. Neta que sí. Y bueno, que se suscriban al canal. Que activen la campanita. Y que, por favor, recomienden este canal a otras personas que les guste el cine. ¿Les gustan este tipo de reseñas que son un poquito más en vivo, menos producidas? Díganmelo también ahí en los comentarios. La ventaja de estas reseñas es que salen muchísimo más rápido. Oigan, y otra cosa. ¿Qué les parece si jugamos un juego de zombies esta semana? Estaría bastante, bastante chido, ¿no? Bueno, yo soy Nes y nos vemos en el próximo Apocalipsis Zombie.